¿Y por qué? Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final La distancia no importa si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No te dejo escapar Y pensé En mi ausencia de otros labios Él puede beber Pero sé Que mi nombre en su pecho Hablado de gel Y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Y no, si te vas yo me muero No, no, no voy a transitar nunca más sin tu mano Y no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar No, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Ya me lo pensé Ya me lo pensé No, esta vez ya me lo pensé No, esta vez ya me lo pensé